¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra quinta sesión de nuestro tema Edificando un hogar feliz. Ya hemos visto en anteriores sesiones cuál es nuestro origen, nuestros propósitos, la importancia de nuestra vida en familia, nuestros cónyuges y hoy vamos a ver un tema muy especial, nuestros hijos. Uno de los privilegios más grandes y más hermosos que Dios nos ha dado a los seres humanos es el de ser padres, pero junto con este privilegio Dios nos ha dado una gran responsabilidad, la responsabilidad de darle la dirección correcta a nuestros hijos para el cumplimiento por el cual Dios los ha enviado a este mundo. Pero ¿cuál es este propósito? Al igual que nosotros que a través de las vidas pueden tener un encuentro personal con Jesucristo. En esta sesión vamos a conocer los pasos precisos revelados en el manual de operaciones, que es la Biblia, a fin de como padres podamos ayudar a nuestros hijos a llegar a esta meta trazada por Dios para sus vidas. Acompáñame en esta oración. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos Señor por todo lo que nos has dado y nos has enseñado Señor hasta este momento, Padre Santo, porque tú estás edificando cada vez más un hogar más fuerte Señor, más feliz y más centrado en ti, buscando tus propósitos Señor y buscando tu dirección. Te pedimos que en este tiempo tú tomes Padre Santo el control de nuestras vidas y nos hagas entender Padre Santo la importancia Señor de ese fruto tan hermoso que has dado nuestras vidas que son nuestros hijos. Tú toma este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. En las relaciones más antiguas que Dios tuvo con los hombres de la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, ya se manifestaba este concepto claro. Estos hombres habían entendido cuál había sido la prioridad para ellos, reflejar la imagen de Dios en sí mismos, de modo que pudieran heredarla a sus hijos para que pudieran cumplir con este propósito, de que la gente pudiera conocer de Dios a partir del reflejo de su imagen en nosotros. Este fue el caso de Enoch. En Génesis capítulo 5, dice la palabra de Dios que a los 65 años engendró a Matusalén y una vez que hubo engendrado a Matusalén, él caminó con Dios. Este caminar con Dios nos habla del modelo, de ese modelo que Enoch seguía día a día heredándoselo a su hijo. Lo mismo sucedió con Abraham. Por ejemplo, en el capítulo 21 de Génesis hay un relato de cuando nació Isaac. Su padre estaba muy interesado que su hijo fuera circuncidado para que tuviera la señal del pacto con Dios. Dice la palabra de Dios también en Génesis capítulo 24 que una vez que Isaac tuvo la edad cazadera, Abraham estaba preocupado por aquella mujer que habría de compartir la vida con su hijo Isaac para que los dos juntos alcanzasen el propósito de Dios y la mandó a traer de la tierra de su padre. Transcurriendo las historias del Antiguo Testamento se fueron perdiendo estos conceptos claros en sus vidas. Este es el caso lamentable del sumo sacerdote Elí. Este hombre Elí dice primera de Samuel capítulo 2 que tenía dos hijos, Ofni y Fines y dice la palabra de Dios que estos no tenían conocimiento de Dios. Esto es algo muy extraño pues estamos hablando del sumo sacerdote. ¿En qué podría haber estado tan ocupado Elí que sus hijos no tuvieron conocimiento de Dios? Y por falta de conocimiento empezaban a transgredir los mandamientos de Dios, por ejemplo comiendo lo que era sacrificado al Señor y a través del profeta Samuel el Señor le hace saber Elí que sus hijos morirían a espada pagando las grandes consecuencias del descuido que tuvo su padre que no puso el conocimiento de Jehová como cosa prioritaria en el corazón de sus hijos. Ahora lo lamentable es que Samuel que es aquel mismo profeta que es usado para decírselo Elí, él comete el mismo error y cuando esté envejeciendo quiere poner a sus hijos de jueces sin haber conocido el camino ni el corazón de Dios y obvio estos jueces dice la palabra de Dios que corrompían el derecho se dejaban sobornar y trajeron mucha vergüenza en los últimos años de la vida de Samuel porque el pueblo llegaba delante de Samuel y le desean que sus hijos corrompían el derecho. Fíjense cómo la situación de Samuel era poner a sus hijos en una posición en la cual no los preparó con el tiempo para que en el corazón de sus hijos estuviera la palabra de Dios y por el contrario pervirtieron el derecho. Otro caso muy semejante es el del rey David quien tuvo una tragedia familiar tremenda. Abnón su hijo mayor tuvo relaciones con su hija Tamar a fuerzas y la violó. El hermano de Tamar Absalón se vengó matándolo y también Absalón cayó muerto en la persecución que hacía en contra de su padre. Toda una crisis familiar pero analicemos seguramente estos hijos de David tenían todas las cosas materiales dadas por su padre puesto que era el rey pero su padre no puso ese corazón que él tenía el corazón en el corazón de sus hijos puesto que recordemos que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Sus hijos no heredaron este corazón, les faltó el conocimiento de Dios. ¿Qué andaría haciendo David que estaba tan ocupado que no tomó tiempo en poner de su corazón en el corazón de sus hijos? Para que así sus hijos pudieran entender la prioridad de tomar en cuenta a Dios y el propósito de Dios que el propósito de Dios tenía para sus vidas como la cosa más importante. Este desorden creció tanto hasta que por medio del profeta Malaquías Dios les hace ver que esto no podía seguir más y cuando Malaquías está profetizando el advenimiento de Juan el Bautista, aquel Juan el Bautista quería volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. ¿A qué se refirió esto que se hablaba en Malaquías 4.6? Que este Juan el Bautista sacaría de la ignorancia al pueblo de Israel enseñándole que los hijos de Israel tenían que volverse al tipo de corazón de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob que tenían como prioridad llevar a cabo el propósito de Dios en sus vidas. Así que cuando enfatiza Malaquías y menciona que el corazón de los hijos y los padres concluyendo con una última advertencia no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición. Ahora Dios nos previene de todo esto y quiere que nosotros no cometamos ese mismo error. Ahora tenemos la fortaleza de su Espíritu Santo y la luz de su palabra para que aplicando los principios del manual de operaciones que es la palabra de Dios podamos ayudar a nuestros hijos a alcanzar y conquistar este propósito de Dios para sus vidas para que pueda formarse la imagen de Dios en ellos y todo el mundo pueda tener conocimiento de Jesucristo a través de la vida de nuestros hijos. Acompáñame y leamos el primer versículo del Salmo 127 y empecemos a entender estos principios de vida para nuestros hijos. Salmo 27 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En ese primer versículo el Señor nos deja ver dos pasos que podemos hacer básicos para ayudar a nuestros hijos a alcanzar ese propósito. El primero es edificarlos en la palabra de Dios y la Biblia nos dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajanos que la edifican. Por demás es que tratemos de ponerles principios de la familia o buenas costumbres o buenos consejos o educación si no llevamos a nuestros hijos a la fuente de la vida que es la palabra de Dios. Por demás estaremos trabajando para que alcancen este propósito en sus vidas. Fijémonos como desde tiempos antiguos este es el consejo de Dios al pueblo de Israel. Vayamos a Deuteronomio 6 6 que dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nos enseña a edificar la vida de nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos al Salmo 119 versículo 9. Miremos lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios no sólo pone en nuestros corazones, en el corazón de nuestros hijos los principios de vida, sino que también es la protección poderosa para que nuestra vida no tropiece en el pecado y dejemos de alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Así que el primer paso edifica la vida de tus hijos diariamente con los estatutos de la palabra. Así como el consejo al pueblo de Israel, andando en el camino al levantarte, al acostarte, enseñarás la palabra de Dios a tus hijos. Jesucristo mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, vida para tus hijos, vida para tu herencia en la palabra de Dios. El segundo paso importante es la preservación. Así que el primero fue la edificación, el segundo es la preservación. ¿Cómo podemos preservar la vida de nuestros hijos en oración? Dice la palabra, si Jehová no guardar en la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Quién es aquel que puede velar por la vida de nuestros hijos? ¿Quién es aquel que puede proteger la vida de nuestros hijos? ¿Rodear de bendición la vida de nuestros hijos para que éstos alcancen el propósito prefijado por Dios? Pues solamente Dios. Es importante que nosotros como Padre no solamente edifiquemos la vida de nuestros hijos en la Biblia, sino que estemos de continuo orando por sus vidas para que ellos puedan alcanzar el propósito, pidiendo a Dios con todo nuestro corazón que no los deje caer en tentación, que los libre del mal, que sea santificado el nombre de Dios en la vida de nuestros hijos, que les ayude a buscar su reino, que se haga siempre su voluntad, que les provea de todo lo necesario. Y es importante que de las manos de Dios vendrá la provisión a nuestras vidas. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos, a depender de Dios, a esperar en Él, a trabajar con ímpetu, con vigor, pero a buscarle a Él primero, antes aún que de trabajar, porque Él es el proveedor de todas las cosas buenas que tenemos, de todas. El libro de Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Este es el propósito de Dios, el proveer de todas aquellas cosas de que tenemos nosotros necesidad para que podamos buscar de su reino. Lo mismo que dice Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Dios es nuestro proveedor y eso es maravilloso, pues nos dice la Biblia que por demás es que como padre te esfuerces levantándote de madrugada y te vayas tarde a reposar para darles lo mejor a tus hijos y aún comas pan de dolores. En la necesidad de trabajar arduamente comemos pan de dolores. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera podemos disfrutar con nuestra familia de lo que ganamos. Estamos tan afanados en proveerles lo mejor a través de nuestras fuerzas, de modo que nosotros no podemos pasar tiempo con ellos. Y en el tiempo con ellos están los primeros dos pasos, la edificación por su palabra y la preservación a través de la oración. Entonces y sólo entonces Dios proveerá. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a depender de Dios, a buscar a Dios primero antes que cualquier otra cosa. El cuarto paso nos habla de la dirección y de esto hablan los siguientes versículos del Salmo 127. Fíjate cuál es nuestra responsabilidad como dirección en el versículo 3. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo primero que yo debe entender aquí es que la herencia más hermosa que puedo esperar de la mano de Dios no es una casa, no es un coche, no es un título, no son cosas de este mundo, son cosas que Dios da directamente. Y estos son nuestros hijos. La herencia de Dios son nuestros hijos. Segunda cosa que me revela aquí el Salmo es que cosa estimada es el fruto del vientre. Esto es maravilloso, pero Dios nos está diciendo aquí también que nos va a pedir cuentas de esta herencia porque él estima el fruto que ha puesto en el vientre de mi esposa. Luego dice como saetas en las manos del valiente. ¿De qué nos habla esto? Nos habla del valor. Nosotros debemos aplicar la dirección correcta a nuestros hijos. ¿Y por qué el valor? Porque nosotros tenemos que hacer espacio. Debemos de cortar varias cosas en nuestra vida para poder, como valientes, darles la dirección correcta a nuestros hijos invirtiendo tiempo en su edificación en la palabra, en su preservación en la oración, en su provisión y dependencia de la mano de Dios. Ahora nosotros debemos darle la dirección con el ejemplo. Dice la palabra de Dios, como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Aquí no nos habla de la cantidad de hijos, sino de la calidad de hijos que nosotros formemos. Aquellos hijos edificados en la palabra, los que son preservados en la oración, los que son provistos de parte de Dios y los que son dirigidos como prioridad para tener comunión con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a dirigir a nuestros hijos efectivamente? Darles dirección correcta, enseñarles su propósito en la vida, más allá de alcanzar nuestras propias metas, las cuales no son sino añadiduras que vienen a buscar el Dios, sino el propósito de Dios, su gloria brillando en nuestras vidas para llevar su palabra a más vidas, siendo un instrumento a los pies de Jesucristo. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, en Juan capítulo 5, versículo 19 y 20 nos dice, Jesús, y aquí nos dice, Jesús, pues nos da un consejo en su relación como hijo del Padre Celestial que da para las siguientes generaciones, para nosotros. Vamos a leerlo y nos dice, en el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras de mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Wow, Jesús nos enseña a través de su relación con su padre cómo debemos nosotros darle dirección a nuestros hijos. Estamos hablando de la cuarta parte del Salmo 127. La primera fue edificación en la palabra. La segunda fue preservación en la oración. La tercera, la provisión en enseñarles a dar gracias y depender de Dios. La cuarta es la dirección. ¿Cómo puedo dirigirlos? Aquí Jesús nos habla de dos pasos, un modelo y ser íntegro. Dice que nada puede hacer el hijo si no lo ve hacer al padre. El padre marca al hijo, no como lo dice el padre, sino como lo ve hacer al padre. Así que una vez que he edificado a mi hijo en la palabra, lo preservo en la oración, le enseño a dar gracias, a confiar en la provisión de Dios. Yo me muestro como modelo de lo que debe hacer y de lo que no se debe hacer también. Muchos de nosotros cometemos el error de educar a nuestros hijos diciéndoles, no hagas esto, no hagas lo otro. Y en la primera oportunidad que tenemos, nosotros mentimos delante de ellos. Recordemos que ellos van a hacer lo que nosotros hacemos, que es más de lo que nosotros les digamos. En ocasiones nosotros les decimos y los instruimos a nuestros hijos de muchas maneras. Sin embargo, cuando nosotros como padres hacemos algo que no está bien a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, si vamos al súper y vemos que no nos cobraron un artículo, a veces no decimos nada y lo dejamos pasar y nuestros hijos se llegan a dar cuenta. ¿Y dónde está la integridad? Estamos fallando. Cuando el hijo o la hija escuchan a la mamá hablar mal de alguien más, de alguien conocido, de esa manera también están transgrediendo. Entonces les decimos por una parte cuáles los estatutos y el propósito de Dios en sus vidas y por otro lado les enseñamos con nuestro ejemplo aquello que no se debe de hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, que sea totalmente coherente a lo que decimos. No hay mayor poder que te haya sido conferido por parte de Dios para guiar correctamente a tus hijos que el modelo de Cristo brillando a través de tu vida. Ahora, también nos habla de la integridad, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Esto es maravilloso, pues tenemos la oportunidad de ser una sola cara con nuestros hijos. Tenemos la oportunidad de afectar positivamente cada área de la vida de nuestros hijos a través de la integridad, del ejemplo. Mostrarles cómo se deben hacer las cosas. Y fíjate, y mayores cosas les mostrará de modo que os maravilléis. Aquí me habla de la conclusión del Salmo 127. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos a la puerta. Fíjate cómo aquí hay dos palabras que se contraponen, bienaventurado y avergonzado. Dice la palabra de Dios que si nosotros le damos este tipo de dirección a nuestros hijos, edificándolos en la palabra, preservándolos en la oración, proveyéndoles a través de nuestra gratitud y confianza de la provisión de Dios, dándoles la dirección correcta a través del modelo de integridad y mostrándole todas las cosas, nosotros no seremos avergonzados. Más bien, nosotros seremos bienaventurados. Eso significa felices y dichosos de haber alcanzado el proyecto que Dios tenía en la vida de nuestros hijos, de haber ayudado a nuestros hijos a alcanzar este proyecto. Si nosotros no ponemos por obra todas estas cosas, nosotros muy probablemente seremos avergonzados cuando nuestros enemigos hablen a la puerta contra nosotros. Usarán como instrumento de nuestra venganza a nuestros propios hijos. Entendamos que este es el consejo de Dios. Ahora conozcamos otros pasos maravillosos en Efesios 6.4, que dice de esta manera, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué manera es que nosotros provocamos a ir a nuestros hijos? Ya que este versículo nos aconseja no hacerlo. ¿De qué manera es como lo hacemos entonces? Bueno, vamos a entenderlo aquí. Dice, cuando nosotros aplicamos una disciplina sin consejo, sin explicación, pero sobre todo, si no hemos tomado un tiempo de edificación en sus vidas en la palabra, de preservación de orar junto con nuestros hijos, de enseñarles a ser agradecidos y depender de la provisión de Dios, de darles una dirección clara con el modelo de integridad de nuestras vidas, y solo aplicamos la vara directamente sin haber hecho esto anterior, entonces nosotros vamos a provocar a ir a nuestros hijos, porque ni siquiera saben por qué los estás disciplinando. De hecho, esa segunda parte que dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor nos habla del consejo del Señor en su palabra. Debemos aplicar la paciencia que a través del consejo de Dios, Él vaya formando carácter en la vida de nuestros hijos. Pero, ¿cómo queremos que Dios forme este carácter si nosotros no tenemos tiempo para edificarlos en la palabra de Dios? Solamente tenemos tiempo para aplicar la vara. La vara tiene su lugar, y eso ya lo veremos en un momento. Pero la corrección, la disciplina y enseñarles el camino correcto a nuestros hijos, todo eso viene en estos siguientes pasos. Vamos a verlo. Dice, el paso del cual nos habla aquí la palabra de Dios es paciencia, amonestación en el Señor. Veámoslo en Proverbios 22.15, y dice su palabra, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y Proverbios 29.15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Te das cuenta cómo se aplican los principios de Dios? Dice su palabra que hay un momento para aplicar la vara de la corrección a nuestros hijos, pero ese momento ha llegado después de haber aplicado todos los demás principios o pasos que hemos venido hablando. Si nosotros no aplicamos todos esos pasos antes de corregirlos con la vara, si no somos un modelo de integridad, si no edificamos a nuestros hijos en la palabra, si no preservamos en la oración, si no les enseñamos a ser agradecidos con Dios, si no les damos dirección a través de nuestras vidas, si no tenemos paciencia y amonestación en la palabra de Dios, si no hacemos todas estas cosas y aplicamos directamente la vara para corregirlos, lo único que va a pasar es que vamos a provocar a ir a nuestros hijos y vamos a perder esa oportunidad que nos ha dado de Dios de dirigirlos en el camino correcto. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en el último versículo que acabamos de leer en Proverbios 29.15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es igual al final del Salmo 27, ya que habíamos mencionado esa situación de dos polos. Bienaventurado el que aplique estos principios y tarde o temprano avergonzado será el que no los aplique. Dios nos ha hablado claramente de lo que significa guiar a nuestros hijos a su propósito. Es el grandioso propósito que tiene nuestro Padre para ellos de reflejar a Dios en sus vidas, de modo que mucha gente pueda ser guiada a través de sus vidas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito en nuestra vida. Si quieres que tus hijos tengan vidas plenas y felices, aprende a manejarlos como saetas, con una dirección correcta hacia la voluntad de Dios, rompiendo con todo lo que te impida guiarlos, desechando todas aquellas imágenes distorsionadas de la gloria de Jesús. Ellos son tu más grande herencia. Ayúdales a alcanzar su propósito en sus vidas. Ahora que sabemos todo esto, tenemos que aprender a ver a nuestros hijos como algo muy diferente, como esa herencia preciosa que Dios nos ha dado para que con nuestro apoyo puedan alcanzar sus propósitos en la gloria de Dios. Hermanos, pues llegamos al final de esta quinta, ¿sí? Y bueno, ya saben qué es lo que sigue. Vamos a tener este precioso tiempo de discusión acerca de la palabra, vamos a analizar, a desmenuzar qué nos dijo Dios aquí con respecto a nuestros hijos y vamos a tener esto, vamos a dar oportunidad a que todos hablemos y recordemos a todas aquellas situaciones que hablemos se van a quedar aquí. Aquí abajo van a venir o vas a ver las preguntas con las cuales van a poder empezar a hacer esta discusión. Nos vemos en la siguiente sesión. Dios los bendiga.